¿Un infiel serial? Sí, en una reciente entrevista concedida por Cristian Domínguez a un magazine se acuñó este término, pero ¿qué es lo que dicen los especialistas sobre esto? Para saber qué es un infiel serial, primero necesitamos entender qué significa realmente la infidelidad. Para la psicóloga y terapeuta de parejas Maciel Martel, es cometer una falta o hacer algo que va fuera de los acuerdos de lealtad o fidelidad en la relación, explicó para el comercio. Va desde microinfidelidades, como tomarse un café con un ex interés romántico o físico, hasta las dramáticas infidelidades como las que vimos en el Ampai. Todo dependerá del contexto y los acuerdos en la relación. Siendo así, podemos identificar a Alicia el serial como una persona que ha cometido constantes infidelidades con una o diferentes parejas. Una conducta repetitiva que demuestra falta de madurez emocional y necesidad de validación constante. Al infiel serial le atrae tanto engañar como estar en una relación. No siguen el razonamiento lógico de que si quieren tener libertad, lo más natural es elegir la soltería, por ejemplo. Por su parte, Cristian Domínguez mencionó que está dispuesto a pedir el perdón de su pareja, Pamela Franco, a quien le habría sido infiel más de una vez, con las que hasta ahora conocemos la señorita Mari Moncada y la señorita Alekta Zamamé. Aunque no descartó que más mujeres salgan a la luz. No es fácil perdonar, y no creo que eso suceda. Lo único que tengo que pedir, aparte de pedirle perdón a la gente que se ha sentido afectada por mis acciones, mil disculpas por todo lo que hice, perdí mucho, otra vez, solo tengo que trabajar y refugiarme en mis hijos, cosa que he estado haciendo estos días, son los únicos que me dan la fuerza, no puedo descansar, tengo muchas responsabilidades. Ahora que ya sabes cómo es un infiel serial, identifica si en caso estás en una relación, si tienes uno al lado. Ampallar está de moda. Frente a una llamada de alerta recibida por la Policía Nacional, debido a que un vehículo circulaba de manera sospechosa por las calles de San Isidro, agentes del serenazo y la policía se vieron envueltos en una situación un poco inusual, debido a que encontraron a una mujer que viajaba dentro del maletero de este vehículo. Luego de activarse el plan cerco e intervenir a esta unidad, los agentes del orden identificaron que no solamente viajaba el chofer, sino también un pasajero, quienes no supieron explicar por qué una mujer de 50 años identificada como Janet Mamani viajaba en el maletero del vehículo. ¿Pero qué es lo que ocurrió realmente? En medio del nerviosismo, los intervenidos manifestaron que la mujer se encontraba dentro del maletero porque no había espacio dentro de la unidad, respuesta que les pareció bastante sospechosa a los agentes del orden. Pero esperen, ahí no quedó todo. La trama dio un giro inesperado cuando todos los involucrados fueron derivados a la comisaría. Fue allí en donde la mujer explicó que la razón por la cual ella se encontraba en el maletero era que se escondía para ver si detectaba un caso de infidelidad en su pareja. Finalmente se informó que no se presentó ninguna denuncia formal y todos los involucrados quedaron en libertad. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a viajar en una maletera para descubrir alguna infidelidad de tu pareja? ¡Bukele fue reelecto! Tal y como apuntaban todas las encuestas, Nayib Bukele ganó las elecciones de El Salvador este último domingo de manera aplastante. Con un 70% de votos escrutados, el representante del partido Nuevas Ideas, Nayib Bukele, logró hasta el momento 1.600.000 votos, una cantidad arrolladora en comparación a los 139.000 votos de Manuel Flores del partido FLMN. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Aseguró Bukele tras conocerse apenas los primeros resultados en la noche del domingo. Bukele se convertirá en el primer presidente en gobernar el país centroamericano por un periodo consecutivo desde que en 1983 se implantara una constitución la cual prohíbe la reelección en varios de sus artículos. Nunca un proyecto ganó con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Dijo pese a las acusaciones de que su candidatura violaba la constitución del país al prohibir la reelección presidencial. ¿Y tú qué opinas sobre este arrasador apoyo que obtuvo Nayib Bukele? Recuerda que también puedes estar bien informado visitando cualquiera de estos enlaces. Por supuesto, no olvides darle clic al botón de suscribirse.